Sus protestas no se limitaron a los cierres de calles. Cansados pero sobre todo preocupados acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo con el que buscan ganar tiempo. Ya que están a solo horas de que se termine el plazo que les dio el juez de paz de Antiguo Cuscatlán para proceder con el desalojo. Y les pedimos que por favor con urgencia y que se toquen el corazón para que nos puedan dar una respuesta. Estamos bastante tensos, José. Sí, toda la comunidad está así. La verdad que nosotros no tenemos a dónde irnos. Les doy ahorita un término de una hora para empezar a ver que empiecen a retirar bienes, a trasladarlos. La prórroga vence a la medianoche de este lunes. Se cumple 72 horas después de ser notificados el desalojo que pesa sobre las 80 familias que conforman la comunidad del Espino. Una orden de desalojo en la que aparecen como invasores violentos. Un apelativo que rechazan pues aseguran haber nacido en estas tierras. Mi mami tiene casi 60 años. Ahí hemos nacido. Entonces no somos invasores pues como nos tachan, ¿verdad? Entonces pues le hacemos el llamado al señor presidente que no nos dejen solos y que queremos un compromiso real. Su mayor temor es tener que desalojar las viviendas a las que han llamado a ahogar por décadas. El techo de sus hijos, de sus padres, sin tener a dónde ir. En los últimos días y tras emitir un comunicado en el que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se comprometió a buscarles alternativas habitacionales, delegados de casa presidenciales han visitado, quienes en primera instancia hablan de albergues. Y no tenemos una respuesta favorable, entonces les pedimos a los señores de la corte que por favor nos ayuden si se puede hoy mismo, porque el tiempo corre, ya no tenemos tiempo para más. Sus esperanzas descansan por el momento en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los cortadores de café en su mayoría dicen estar cansados, pero aseguran que lucharán por un techo digno para sus familias. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjivar, Noticiero Hechos.